Tu llores más corazón que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas Tu llores más corazón, porque te empeñas En querer detener un amor que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No llores más corazón que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer detener un amor que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor No remedias nada con llorar Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás Ya no volverás No nedias nada con llorar No while' Ya no volverás No美 y åpenas tu dolor